Tienes que quedarte aquí. Deben de estar dentro. Parecen a salvo. A salvo. Genial. Hoy hay un paso exclusivo para capos que están en peligro. ¡Cocaremos a los capos! ¡De una forma u otra! ¿Por qué Sable construiría unas cosas así? Tengo que buscarle su nombre a la bella. ¡Me ocupo de este payaspo! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Mierda de artilugio! ¡Le he hecho daño! ¡Que no os atrumpen! ¡Ya puedes correr! ¡Arriba! Hoy, si os quedáis en casa, os ahorraréis el dinero de las palomitas. ¡Oh, no! ¡No aprecias el pellejo, eh! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Le he hecho daño! ¡Perdemos a demasiados! ¡Mirad, sinceramente, me han dicho que es mucho mejor bajo demanda! ¡El jefe te reclama! ¡Pero qué! ¡No podemos perder a nadie más! ¡Me ocupo de este payaso! ¡Mirad arriba, idiota! ¡A suelo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escalaré contigo! ¡Más gente en la CEA! Han llenado el edificio de explosivos. ¿Os va a la marcha, amigos? Me ocuparé de los hombres de Hammerhead y desactivaré las bombas. ¡Abajo! ¿H Hammerhead y los viernes informales? ¿Los trajes son tan limitantes? Si probarais la lycra, una bomba menos. Queda una. ¡Este tío no se corre con esto! ¡Vas a parar por eso! ¡Ya puedes por ti! Y ahora están en la otra azotea. Típico. ¡Perdemos a demasiados! Más explosivos. Debo darme prisa. ¡Acabaré contigo! ¡Una menos! ¡Van dos! ¡El público está expectante! ¡Y sí, amigos, sí! ¡Ha logrado el timplete! ¡Y el público enloquece! ¡Este tío no se ha levantado! ¡Es que nunca os cansáis de perder! ¡Lo comento por si acaso os mina la moral! ¡Te llegué a respetar! ¡Está en el aire! ¡Cuidado! ¡Perdemos hombres! ¡Reventadlo! ¡Ah! Los capos deberían estar a salvo. Debería entrar a ver cómo están, por si acaso... Espero que los capos estén bien. Y listos para encontrar otro escondite. Chicos, hay que repensar vuestra configuración de seguri... Los cap... Chivaches cababoquetes. Cómo no. Mierda. Esto no ha ido bien. Yuri, se ha esfumado. Con los capos. ¿Qué? ¿Es en serio? La tecnología que ha robado. Tenía más cosas de las que pensaba. Me dijiste que te ocuparías de esto. Me dijiste que no me preocupará. Así es, y la he pifiado. Lo siento. No más descansos. Ni lo de tomarme un tiempo. Me pongo a ello. Te llamaré cuando tenga un plan. Mierda. Buen trabajo, Spidey. Me lujo. Hola, chicos. Soy yo. Por supuesto. Ay, no tengo tiempo para esto, Spidey. Siempre hay tiempo para crear contenido. Y más cuando lo protagoniza el Spider-Tío favorito de Nueva York en una serie de desafíos a vida o muerte. Venga, sabes que quieres apuntarte. No hagas esperar a mi público. No a tu tanto, Spidey. No, 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 ¡no! Gracias.